...que es el país de las mil danzas y es un tema de Wilson Peake que a mí me encanta. ¿Dónde entro? One, two, three. Ahí entro. Dos, uno, dos, tres, cuatro. Tiene una gran responsabilidad porque tiene que entrar él solo contando y arrastrando a toda la banda. Claro, si se confunde, es un desastre. Tú eres el jefe de la banda por un momento, ¿vale? Luego el que les paga soy yo. Entonces, uno, dos, uno, dos, tres, tres. No me estresa, la responsabilidad no me estresa, me gusta. Si nos quiere hundir, nos hunde. Pero va a ser al revés, va a ser para bien, ¿vale? Venga, maravilloso. Cuanto más complicada sea la cosa, más me gusta. Porque soy un poco así mazoca para la cosa. Me da mucha pena que se acaben los ensayos, claro, porque disfruto mucho. Cuando llega a ese escenario y escucha ese sonido y escucha la banda y toca con ellos, pues me siento como de los rolling. Me siento como uno de los rolling, pero más joven, ¿eh? Cuidado. Muy bien, muy bien, ha estado bien. He disfrutado, como se suele decir, como una bestia. Estoy seguro que de aquí a mañana todavía mejor.